¡Qué momento! ¡Esta agua brilla! ¡Vamos chicas! ¡Y los mismos! ¡A gozar! ¡Con mi chasco! ¡Voy a contar a tonto que me pasó un chasco! ¡Voy a contar a tonto que me pasó un chasco! ¡Me fui a una fiesta y no estaban los miembros! ¡Me fui a una fiesta y no estaban los miembros! Las chicas de mi barrio son todas muy bonitas Las chicas de mi barrio son todas muy bonitas Cuando se van a fiestas todas las enamoran Cuando se van a fiestas todas las enamoran ¡Oye! ¡Y los miembros de Perú! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Si bailas con los mismos, a ti nadie te gana Si bailas con los mismos, a ti nadie te gana Pero si estás como otro, seguro que te gana Pero si estás como otro, seguro que te gana ¡Eh, eh! 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 Si no me quieres, no me ayudas Si tú me besas, no me ayudas Si me desfresas, ¡Adiós! ¡Pobre mi vida es una payasada! Hoy tengo plata, mañana tal vez nada Por eso todo vale la misma vaina Todos vivimos una vida apresada Si tengo plata, la misma vaina Si no lo tengo, la misma vaina Si yo trabajo, la misma vaina ¡Más en los años! ¡La misma vaina! Síganla, 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 síganla Rompiendo todo, rompiendo todo ¡Qué bonito! ¡Qué buena está tu hermana! ¡Qué buena está tu hermana! ¡Pero qué buena ñaña! ¡Qué hermana está tu hermana! ¡Qué buena está tu hermana! ¡Pero qué buena ñaña! ¡Qué hermana está tu hermana! Yo te vengo a llevar, y así verla contento, al tiempo haya un mamá Que buena está tu hermana, pero que buena ñaña, que te he estudiado Que buena está tu hermana, pero que buena ñaña, que te he estudiado Te traigo un cota bajo, yo como que ya un ron Tengo cota de tu ñaña, mi amor y mi nación Bailemos con un trato, un puñado por favor, y sacale a tu ñaña, a darle el corazón Así entre compitas, yo te vengo a llevar, y así verla contento, al tiempo haya un mamá Y somos, los internacionales de Irlo, del Perú Esa guitarra con mi, llámame, llámame, con sabor a ser Somos los miembros de clima tropical, tierra caliente del oriente peruano Somos los miembros de clima tropical, tierra caliente del oriente peruano Y cuando quieras, te llevaré, para bailar, para gozar Y cuando quieras, te llevaré, para bailar, para gozar Somos los miembros, nos gusta el río, y la belleza que adorna nuestra selva Somos los miembros, chicos peruanos, nos gusta el monte que inhala nuestra tierra Somos los miembros, chicos peruanos, nos gusta el río, y la belleza que adorna nuestra tierra Somos los tiernos de clima tropical, tierra caliente del oriente peruano Y cuando quieras te llevaré para bailar, para gozar Y cuando quieras te llevaré para bailar, para gozar Somos los tiernos, nos gusta el río y la belleza que adorna nuestra selva Somos los tiernos, chicos de bueno, nos gusta el mundo y que jala nuestra tierra ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! Pura selva ¡Suscríbete al canal!